Así sí apunté el tema, cómo se llama y lo que me pidió, pero ya no supe dónde chingar lo puse y pues en esta ocasión le pido una disculpa. Además me dijo, ya no quiero escucharlo, mejor pon una de las canciones que tú pones de esas que están bien chingonas. Aquí está. Para mi amigo Ferelbots. Yo soy de la guitarrita. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Sean felices. Coman. Frutas y verduras. Para el chamaco. Precoz. Suena. Nos vamos. Todo lo que suena. Todo lo que suena es salsa. Para mi amigo Ferelbots. Mucho. Amor. Con los soneros. Porque nos gusta la rumba y también tocar el... Usted también cuídese mucho, señora. Digo usted, señorita Mónica de Manizales. Hasta la vista. Todo lo que suena es salsa. Ahí va. Nos vemos mañana a las 10 de la tarde. Todo lo que suena. Todo lo que suena es salsa. Ahí va. Para Fer. El Bot. Para Don Gil. Y chamaco precoz. Todo lo que suena es salsa. Con el tres y la guitarra, la clave y el bondocero. Se siente el ritmo antiguiano que bailan los guaracheros. Se intenta encarnar el toro con distintos pregoneros. Para Chayito. Para su ejército de chamacos. El chamaco precoz. Don Gil García. Alex. Ahí va. Haz más. Llegaron los del Caney. Cali para el mundo. Oye que sabroso. Suena. Oye que bonito. Canta. Ay pero que bien. Se siente. Todo lo que suena es salsa. Oye que sabroso. Suena. Oye que bonito. Canta. Ay pero que bien. Se siente. Todo lo que suena es salsa. ¡Oh! Suena que llore. Llore la trompeta pinche Foris. Que llore. Que llore. Que llore. Ahí va. Que llore la trompeta Foris. Échale cabrón. Nos vemos mañana primero Dios. Todo lo que suena es salsa. La gente de León, Guanajuato. La gente de León, Guanajuato. Donde la vida no vale ni madres. ¡Viva! Que llore Foris. Que llore. Anda. Buenas tardes. Oye que bonito suena mi tumba o con los soneros. Porque nos gusta la rumba y también tocar el cuero. Cantando y bailando suave al ritmo del timbalero. Guarachamo, tu rimpando es el son para los rumberos. Oye que sabroso suena. Oye que sabroso suena. Oye que bonito. Canta. Ay pero que bien se siente todo lo que suena. La 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 la. 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 La 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 la. Para el Cuellar. Bárbara. León, Guanajuato. Y está parando Gil García. Tu chamaco precoz. Se siente el ritmo antiguiano que bailan los guaracheros. Se intenta encarnar el toro con distintos fregoneros. Formándose el sombramento para todos los salseros. Oye que sabroso suena. Oye que bonito. Y se para el tontín. Sonido Kiss Sound. El cielo desde San Luis Potosí. Vámonos. Ahora. Llegaron los del Caney. De Cali. Para el mundo. Oye que sabroso suena. Oye que bonito. Canta. Ay pero que bien. Se siente. Y está para el pica Ricardo. Oye que para sus gemelitas. Oye que bien para su esposa. Cómo no. Ay pero que bien. Se siente. Todo lo que suene es salsa. Salsa. Oye que sabroso suena. Oye que bonito. Ay pero que bien. Se siente. Todo lo que suena es salsa. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Encabina. Sonido Foris. El humilde. Dice un saludo cordial para la nueva revelación. Un sonido precoz. Señoras y señores. Pues ese fue el tema para mi amigo Fer el voz. Pero yo como les dije. Me gustó. Me.